¡Está listo el cumpleañero Francisco Medrano para presentarnos las portadas del Caribe y CDN! Hola Héctor, gracias, buenos días. Yo extiendo también las felicitaciones a nuestro queridísimo Pedro, el director de CDN matutino y durante la tarde y también durante muchos días del fin de semana. ¡Feliz día querido amigo! Vamos a verificar las informaciones que tiene el periódico del Caribe en este lunes 15 del mes de noviembre. Iniciamos de inmediato con esta noticia desde Santiago y es que el 80% de las multas que colocan los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre son a motoristas por la violación de señales de los semáforos y también por el uso de los cascos de protección. Bueno, continuamos ahora con noticias sobre sacerdotes de la Iglesia Católica que lamentan el trato a nacionales haitianos, mientras que las autoridades de República Dominicana reiteran no tienen capacidad para asistirles. En otra información, el sistema dominicano de pensiones no conoce la solvencia y tampoco fiscaliza. admite que no tiene ninguna información sobre cómo estas operan ni el estatus de sus reservas que determinan si son o no rentables. En temas de economía, la información o la inflación acumulada de enero a octubre es de 6.56%. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que en octubre concluyó con 0.64%. Vamos ahora con noticias del presidente Luis Abinader, quien ha cambiado su discurso de descalificar a miembros de los partidos políticos, pasó a consultarlos en temas importantes como el diálogo del Consejo Económico y Social. Y ahora hablemos de humor, hablemos de Cuquín Victoria, quien dijo que el humor ha cambiado y que ahora es diferente al de antes. El humorista está celebrando sus 50 años de la carrera y dice sentirse privilegiado por el apoyo del público. De inmediato compartimos con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe de este lunes con noticias deportivas. Así es que los tígeres superaron ayer a las águilas 4 a 1 para colocarse a dos juegos del primer lugar en el torneo otoño invernal en República Dominicana. Y la invitación es para que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do para que conozcan las principales informaciones nacionales e internacionales. Como esta de carácter nacional del ministro de Educación, quien anunció que habrá cambios en Inavíe. Acceda a nuestro portal www.cdn.com.do para que amplíen esta y otras noticias. Y también la invitación para que adquiera el periódico impreso El Caribe para que esté completamente informado. Hector, hasta aquí el final de este segmento, retorno contigo. Gracias Medrano, feliz cumpleaños, celebra aunque sea sin alcohol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.